Inaceptable, pero cierto. Un nuevo atentado incendiario se registró en la Araucanía. Desconocidos quemaron ahora, la madrugada de este día jueves, cuatro camiones en el camino San Andrés en Coyipulli. Los sujetos, provistos de armas de fuego, intimidaron a los conductores y, tras quemar las máquinas, huyeron sin dejar rastro de su paradero. Tras las primeras diligencias, en el lugar se encontró un lienzo contra las empresas forestales, el cual será parte de la indagatoria que asumió el OS-9 y el laboratorio de carabineros. Por orden del Ministerio Público. Afortunadamente, no hubo personas heridas. Ahí ven el lienzo. Al lado mío llegan dos sujetos, primero. Y ellos me hacen bajar, me amenazan con armas largas, van con una botella, tiraron, encendió y vendió cosas de segundo. Yo creo que la autoridad debería, hoy día, tomar medidas concretas, no estas medidas cosméticas que los militares están ahí. Imagínate, estamos...